En el año del bicentenario de la batalla de Umachiri Carnavales, Carnavales 2015 Umachiri, capital del carnaval melgarino La más grande de la región Puno La municipalidad y la gobernación del histórico pueblo de Umachiri Te invita a participar en el Carnaval de Umachiri 2015 Tradicional Chaco de Zorros Evento a realizarse el día martes, martes 17 de febrero Participan agrupaciones tancísticas, conjuntos autóctonos, de pinquiladas, comunidades campesinas, comisiones de regantes, centro poblado de Zora, grupos de caballería de los diferentes sectores y distritos cercanos de la provincia de Melgar Ah, eso no es todo Luego, la espectacular entrada de la comitiva pueblerina a la histórica plaza Mariano Belgar de Umachiri Escenario principal del octavo concurso de Canchis y Comadres Al compás de las melodiosas notas musicales de pinquillos y tambores con aires de Haswa Guerrera a la usanza Umachiriña Premios extraordinarios para los primeros puestos e incentivo económico para todos los conjuntos participantes Martes de carnaval, 17 de febrero 2015, hora de inicio, 7 de la mañana y la gran rematada con la banda autóctona de Pinquillos Encantados de Colquepugio Venga y admire como nunca su variada tradición y sus momentos maravillosos de cada escena Umachiri, capital y epicentro del carnaval melgarino Carnaval melgarino Tomás Valeriano Chalco Alcalde Ismael Ollacoa Gobernador Chai Piña Tupasunchis Guay, epa, na y cuna Chai Piña Tupasunchis 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 Gracias.